Rabadon Teniendo 249 AP Hay mamita Jax se le tira a Fanteon Realmente Fanteon es muy superior a Ahí le vuelven a caer a 3 en top a Jax Le tiran de todo un poco Slow Carter No se que falta tirarle al pobre Jax Pero igual se escapa Flash por parte de Harvan Riendose se va un poco mas Y no Lo forzó a voltear a Harvan Para que no se le pudiera escapar Mientras tanto el bot Ha caido su torre Gastarán de todo un poco Dos Flash y dos Ultis Y sin embargo un bot Dicen contentazo Vayan 3 a top Igual nosotros tiramos todo el bot Si realmente si Ahí vemos como Fanteon acaba de cancelar su ulti Le siguen peleando a Torre y Vine Y se lleva a ese Drake Esta imparable la Vine Uy se suicidó ahí Ah y si si Se suicidó ahí Se suicidó un poco por la kill Terminó pagando la cara Fiz escapando C de nuevo Flashió Este tipo como se viene escapando Ese tipo como se viene escapando Es increíble Y un 2x1 en esta TF Un 2x1 y se llevaron todas las torres Realmente esto Claro, dos torres Si, les va a repercutir Mucho Ya que Si les logran romper ese inhibidor Van a tener Toda su lane de bot Muy pushada Constantemente por los Super Suddits Le van a Yendo a guardar el Dragon Dice No quiero perder el tercer Dragon Ya es mucha referencia a Gold Si Exactamente Y me da el sac El queda 0-0-11 Y creo que todavía no ha gastado la pasiva No, no lo he visto tanto Es el que empezó el juego No Uy, uy, uy Ese Twitch de Fate se puede ir despidiendo Uy, ya se ha muerto El Twitch de Fate va a tener más aillas con el Fizz ese Algo parecido No, no, no Ya le he dicho Casi un dios el Fizz ese El Twitch de Fate no vuelve No va nunca más al agua No quiere ver un pescado nunca más en su vida Tampoco Por el Twitch de Fate Veremos si en el segundo encuentro Pueden revertir las cosas, no? Si, obviamente Porque esto es el mejor de tres No significa que Hayan perdido Porque pierden la batalla y hayan perdido la guerra Quizás esta sea Agarran a Leona Se llevan a Leona Jack se la lleva Y está saltando a través de las paredes Y la Vayne pegando, pegando, pegando Y cortando a todo el mundo Y termo No le importa nada a esa Vayne Con el team que tiene Que se distantea Que se distantea Hasta el Nexo Y creo que acá viene el GG Si Pantheon intentando usar una ulti Cancelan Cancelan el surrender Tres contra dos Tres votos a favor Dos en contra Ahí se ve que Hay gente que dice Quiero seguir jugando Y otro que dice No, no, ya esto está perdido No sé si es falta de comunicación O Discaro de algunos Realmente la tiene demasiado difícil A la partida Para poder ganarla Pero Nunca nada es imposible Realmente Con una sola TF Te puede empujar todo Y ganarte la partida Y quedar de boca abierta Diciendo ¿Cómo perdimos esto? Si La venimos ganando Por paliza O si no La otra que queda Es que el Fi se quede Que se desconecte, ¿no? Jajaja No porque En tu caso Os harían la partida Jajaja Pero Nadie se entera Jajaja Nadie se entera Jajaja 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 Nos creemos que están haciendo a un dragón Realmente A mi si no me hubiera no me aparecía dragón Ve que no le pegan a nada A mi también Estaba invisible Y yo veo que le están pegando al Jajaja Jajaja Le están pegando a la nada Jajaja 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 Y el arma Jajaja Jajaja En fin La comunicación que tiene este team es muy buena, porque esperan a que Twisted Fate se tire y ahí atacan todos, el Fizz tira Teleport, el Zack salta, el Thresh se tira con la ulti, entonces es una muy buena comunicación que está haciendo que esta partida se ha ganado por mucho. La verdad que sí, realmente ya sé, está prácticamente ganado. Además podemos ver que Vayne siempre entra al ultimo en las teamfight para poder estar segura y no ser uno de los primeros en irse de la TF, muriendo. Y así se han marcado casi todas las kills prácticamente. Vemos ulti de Phantion hacia Fizz, te escapa sin problema con su salto. Y siguen gastando TFs, siguen gastando ultis, perdón, en Fizz, y sé que no aprendí la verdad que el Fizz. Con ese saltito se escapa por donde quieren. Vemos que ya están empezando a pinkear el Baron. Realmente están en condiciones de hacerlo porque si quieren hacer TF, donde se posicione bien, salen ganando. Y realmente la jura se tira con la jargon, tira la linterna al Baron B. Espectacular jugada, muy pocas veces se ve eso. Fuerza que el Jarvan tajé. Puntaje perfecto para el Sack y el Fizz. Realmente que sí. El Phantion haciéndole un poco de daño al Fizz, a través del muro. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Te pego de acá a lo lejos, pero no te me acerques. Que realmente te explotas en el parque. Ahí agarran, se ya te te fe y se muere como si nada más. Es increíble como desaparecen los... Vainy sigue bien posicionada. Fizz tira a Sonyas. Fizz, Sonsha. Ha caído, Jax. Y se daban vuelta. ¿Les salieron ganando en esta TF? Por fin, la pasiva. La primera pasiva exacta. Y ahí se termina humillando. Y adiós, score perfecto. Igual, eh. Una muerte no es un mal score, eh. No, no. Pero ahora... Y... Veremos... Si empieza la remontada. Si. Estaría muy entretenida la partida, si. Sin duda. Comienzan a darle vuelta a la partida. ¿Será posible que puedan darle vuelta a la partida? Yo creo que... Yo creo que si si, en tirando TFs así, creo que si. He visto... Nuevamente. Remontadas. Pasa que... Pasa que... Creo que ahí... La... El Fizz y la Vayne... Se posicionaron mal. Porque el Fizz se tiró bajo torre y tiró Sonyas. Por lo que... Siempre yo... Yo lo que vi que fue que usted era el Fizz. Y el Fizz saltando. El daño no le sea nada. Al tirarse bajo torre y usar Sonyas. Permitió que... Ataquen a la Vayne. Y ahí muriendo. Ahí vemos que Tresh agarra... Al Fanteon. Tira la linterna para atraer al Fizz. Que increíble Tresh. Que espectacular jugada. Ese Tresh... Da miedo. Tirando el linterna. Realmente da miedo. Sin dudas. También podemos ver que... Por parte del equipo azul... Por parte del equipo azul... Tienen la jungla de ellos muy bien guardiada. Para prevenir y poder ir a matarlos de a uno. Vemos que comienzan a hacer el Baron. Este Faze usa su ulti. Para darle un poco de visión. Veamos si lo roba a Harvan. Y no lo logró robar. Igual lutea. Para ver que puede hacer Harvan. Y no ha podido hacer nada. Yo creo que acá... Si pudiera haber una remontada. Acá se fue todo. Se le fue las pocas esperanzas. Con Baron. No creo que se puede... Uy. Por lo que falló esa... Esa cadenita. Le podría haber costado mucho al Twisted Fate. Y se siguen intentando rendir algunos. Yo pensaba si esta partida se daba vuelta ¿no? Las tres personas que se quisieron rendir en la votación anterior. Y un sí se puede ¿no? y además vemos como no le dejan ni la jungla para farmear, que difícil que le roba todo el blue se lo robaron varias veces, le han hecho, le han tomado muchos dragones o sea prácticamente todos los dragones fueron para el equipo azul realmente le están destrozando en las teamfights lo bueno que tienen, que bueno, que al ser un best of three esto le da para planificar una estrategia para ver si pueden, por lo menos la otra, pelearla, ¿no? yo creo que el trash va a ser el primer ban del equipo, en este caso de lower power vamos a decirle los RP ahí va, los RP, ahí va, los RP, los RP, ya le hacemos apodo y todo, los RP ahí está, los RP esta partida yo creo que la tienen que tomar más como un análisis del equipo que se están enfrentando para, si quieren, bueno, en la próxima partida, le está robando todas las wars, ya veo ese si, con el oracle que duración tiene la linterna como? que duración tiene la linterna una vez que la tira una vez que la tira, creo que tiene cuatro segundos si no me equivoco, a ver que me fijo si, cuatro segundos si realmente si usas muy bien esa linterna, podes hacer las jugadas pro, como las que ha estado haciendo ese trash si, la verdad, ocho segundos, ahí va estuvo muy buena jugada con esas linterna la verdad que se las marco a las a las jugadas que ha hecho con esa linterna forzando el flash o forzando una kill, no? si acá vemos en este casi todas fueron las kills vemos que se están preparando para otras TF Alphys y Jax, huyendo top Bain y Zack con un mid el trash molestando con las wards ulti, el Fizz en el Draven y que pasa, ni será otra TF acá? por qué no se manda a Panther y el león? ya van recibe todo el daño y termina cayendo por parte de ella Jax activa la ulti se le está a Panther intentando ultiar para tomar un poco de respiro en el aire pero vemos que no puede hacer nada y llega Bain y sacaba todo el juego y llega Bain lo ha dado contra la pared hace Twisted Fate y es un good game excelente juego para mi el Draven corre y dice no yo hasta el lexo no paro yo de acá me voy saquenme de esta partida, no quiero jugar mas y se arrendan al fin good game report Timo en el chat ponen jaja Timo Camper yo creo que si atinan a ganar la segunda partida bueno tenemos la victoria primero tendrán que bañar al trash segundo buscar un un una TF que acá buscaron por el lado del CS pero al elegir Fizz Jax que son gente que salta y se van a donde quieran no les rindió tanto, no les resultó efecto así que tendrían que buscar por otro lado bueno lo que hemos estado haciendo en otras partidas quien le pareció el jugador de es jugar shumbo exacto es jugar shumbo es jugar shumbo es jugar shumbo es jugar shumbo el trashy por parte de la venta realmente podremos ponerlos a los dos porque si si premio compartido para mi el trashy esa ultima jugada me gusto la de la linterna la verdad como trajo ese Fizz fue tipo me voy a pegarle al Jarvan no le voy a hacer nada me dije Fizz me diálogo y bueno veremos qué táctica emplean para dar vuelta esto no? bien si todavía tienen una chance de de poder volver a jugar otra partida ganarla y jugar la última la decisiva para ver quién se lleva la victoria y veremos para pasar la siguiente ronda si es por primera vez en el en el torneo que se juega tres partidas no? porque siempre ha sido ha ganado dos o en el caso excepcional de la primer partida del torneo que los Pitchy Boys ganaron y el otro equipo no quiso jugar la segunda que los Pitchy Boys suscríbete y los Pitchy Boys Gracias por ver el video.